Ni las copas Esta pena tan grande que traigo Siento el alma partida en pedazos Pues que la muerte me anda buscando Pero mientras de que eso suceda De la vida andaré disfrutando Yo la vida la traigo en un hilo A ti que ahorita voy de pasada Si el destino me trae a la greña Si es mi suerte no me importa nada Que más da pues que venga la muerte Hace tiempo yo ya la esperaba He pasado mi vida en el pango Como en un callejón sin salida Las mujeres que fueron pasando Una de ellas resultó perdida Es por eso que vivo en el tramo Con botellas me curo la herida Soy bohemio, me vivo en las barras Me acompaña una vieja guitarra Soy escoba que barre parejo Así como tequila y bucana En amor es agarro de todo Como vengan si el mundo se acaba Hoy me encuentro como yo quería Porque yo no me acuerdo de nada Solo pido que canten canciones Me acompañan la mujer paseada El columpio y un puño de tierra Y la vida ya no vale nada celebrates las banditas Naguera Qu improvements No sehhhh Sabsta Nau TAN 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 Gracias.